En entrevista para MBM Televisión, la presidenta de la Coordinadora General de Padres de Familia, AC, Luisa García, dio a conocer que para festejar a sus hijos este 30 de abril, tanto los padres de familia como los profesores de las diferentes instituciones ya preparan actividades en las cuales implementarán los valores como el respeto, la solidaridad, entre otros. Eso sería lo idóneo, fomentar los valores, enseñarle al niño el respeto, la solidaridad y lo básico. Entonces, no nada más basta en enseñárselos a los profesores o a los niños, sino prácticamente vivirlos, practicarlos y así para que el niño vea que realmente sí se viven y lo que pregonan, eso es lo que hacen. Luisa García aseguró que el hecho de inculcar los valores no basta, ya que estos deben practicarse para que los niños los aprendan. La recomendación sería que no nada más el 30 de abril ellos se acuerden de que son niños, sino que durante toda su trayectoria de estos niños, durante toda la trayectoria de que mientras seamos padres, pues estemos al pendiente de los hijos y más que nada que nos enfoquemos a exigir una buena enseñanza para nuestros hijos. La presidenta de la Coordinadora General de Padres de Familia expresó que el mayor regalo para los niños es recibir una buena educación, por lo que llamó a los padres de familia y a los profesores a exigir y dar una educación de calidad. Los profesores que para nosotros como padres lo mejor que le pueden dar a nuestros hijos, pues es enseñando dentro de las aulas como debe ser. Para nosotros es el mayor regalo y festejar y verdaderamente festejar a nuestros niños. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar. ¡Gracias!